Quiero hablar de este tema hermano, abundante renovación, si usted, bueno, quisiera quería decir algo antes de comenzar a ministrar, lo voy a dejar para después, quería comentarle algo a los padres pero ahí me recuerda, no voy a hacer que se me olvide, pero hay algo que quiero comentarle a los padres que estamos aquí, bendito el nombre del Señor, abundante renovación este es el año de la abundancia y así fue decretado proféticamente hablando, verdad el Señor pues fue lo que le ministró al apóstol y luego después cuando nos reunimos hermano fue impresionante el hecho de que muchos de los que estábamos en la reunión antes de que él dijera cuál era el año, nosotros le habíamos comentado a él de que era lo que sentíamos como testimonio que el Señor quería que decretáramos y él mismo, no sé si usted lo recuerda, me parece, es que se lo he oído varias veces pero de repente me parece que aquí, él lo dijo en enero, de que él perdió la cuenta cuando iba por el número 50, más de 50 personas de diferentes maneras, de forma personal por texto, por un mensaje, bendito el nombre del Señor, esto le dejó saber, le dejaron saber a él que pues que tenían el testimonio en su corazón de que era el año de la abundancia nunca cuando nos reunimos hermano, una de las cosas que el apóstol trató con nosotros fue número uno, no quiero que el año entero estén predicando de la abundancia número dos, tampoco quiero que se desequilibren con este tema y que la iglesia piense que abundancia es dinero entonces ya le digo, a manera de comentario, entendemos que la bendición de Dios puede incluir el hecho de que Dios bendiga financieramente a una persona, a su negocio pero que la iglesia entienda por qué Dios nos está hablando de esta manera porque es una abundancia que nosotros necesitamos para alcanzar la estatura de la amada que se va en el rapto entonces una de las cosas que yo quiero mencionar es por qué, por qué abundancia y por qué abundancia de renovación qué cosa es, entonces quiero que usted vea este primer punto lo subrayé así de esta manera y luego voy a mostrar los versículos o sea, en la mente del Señor está el que nosotros entremos en una abundancia de renovaciones porque el Señor dice, hermano esto no me lo estoy inventando el Señor dice que el que no sea abundado en una, en una renovación no puede ser heredero de las cosas que Dios tiene para nosotros entonces para qué es la abundancia de renovación para llegar a ser, puede leer aquí por favor mi biblia para llegar a ser qué cosa, herederos según qué, según la esperanza ahora veamos este proceso rapidito versículo 1 pero cuando se manifestó o sea, lo primero que tengo que recordarle a usted es que no había manifestaciones de Dios más que la creación o sea, cuando usted lee Romanos capítulo 1 del versículo 18 en adelante Pablo habla acerca de que ningún hombre va a poderle decir a Dios nadie, nadie me habló de ti porque dice la biblia que lo que ha sido revelado de parte de Dios para toda la humanidad es la creación entonces por eso, imagínese usted por eso el salmista David dijo los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos pero lo más impresionante en este tema es que cuando los hombres alzaron sus ojos a la creación entonces dice la biblia que ellos terminaron adorando la luna, el sol, las estrellas se volvieron idólatras y al volverse idolatras entonces el Señor liberó potestades demoníacas de tal manera que entonces entró la homosexualidad y el lesbianismo en el mundo ahora quiero que me oiga porque aquí necesito hacer un entre paréntesis si usted se encuentra a un homosexual o a una lesbiana usted está viendo a un endemoniado y lo que esta sociedad quiere es que nosotros los respetemos son iguales que nosotros y yo no digo que como persona no se les respete ahora quienes pretenden o quienes hablan de respeto lo que desean y quieren es que nosotros respetemos sus inmoralidades de tal manera que ni siquiera nosotros los pastores y los ministros podamos hablar de este pecado pero fíjese lo interesante y gracias a Dios la corte suprema de los Estados Unidos acaba de decir que nosotros tenemos el derecho de predicar el evangelio y nadie nos puede prohibir a nosotros hablar contra el pecado de la homosexualidad y el lesbianismo entonces en medio de la opresión respiro bendito el nombre del Señor para poder seguir diciendo lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le agrada la homosexualidad y no quisiera meterme en el tema como tal porque ese no es el tema pero lo que quiero dejarle saber a ustedes es que es la administración de espíritus y mundo por causa de la idolatría y lo que quiero dejar en su corazón es que usted entienda el poder de la idolatría que tan grande es que esa fue la puerta que abrió la decisión de Dios de soltar potestades que terminaran cambiando el uso que es natura contra natura entonces cuando uno mira este versículo uno no puede pensar aquí que esta manifestación es la creación porque esa es una manifestación en la que Dios muestra bondad en la que Dios muestra salvación en la que Dios muestra su amor entonces la manifestación es la manifestación del unigénito hijo de Dios porque el hijo estaba en quien por favor donde estaba el hijo estaba en el seno del padre y nadie había visto al hijo y tampoco nadie ha visto al padre sino el hijo que estaba dice la palabra de Dios en el seno del padre ahora el padre decidió hacer algo y es lo que dice la palabra del Señor manifestar entonces yo no sé cuánto le quieren dar gracias al Señor por esto pero usted el Señor se le ha hecho visible o sea Cristo se le ha hecho visible a usted Cristo se le ha hecho conocido Cristo ha aparecido bendito el nombre del Señor cuando Cristo llega que es lo que hace entrega luz porque Él es luz Él dijo yo soy la luz del mundo verdad si o no cuando entra la luz que cosa es lo que pasa con las tinieblas se tienen que ir o sea usted no tiene que estar arrepentiendo tantos demonios ni estar viendo tantos fantasmas volando usted lo que necesita es que entre luz 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 y perdone yo no estoy en contra alguien me dijo en alguna ocasión hermano por la forma en que usted ministra pareciera ser que usted está en contra de las liberaciones entonces le dije yo no estoy en contra de la liberación yo lo que estoy en contra de una liberación sin ensañar o sea porque la liberación sin ensañar lo que provoca es que los demonios salgan pero que esperen a los cristianos cuando lleguen allá afuera y luego siete espíritus y mundos peores que el anterior regresan entonces a los hijos de Dios hay que enseñarle que la casa Dios la limpia Dios la ordena pero necesita estar como por favor llena ocupada y no llena de conocimiento humano y no escúcheme alguien en una ocasión usó esta frase el diablo no le tiene miedo a la teología y tenía mucha razón el diablo lo que le tiene miedo bendito el nombre del Señor es a gente viviendo la palabra de Dios llenas de la unción de Dios ahora nos hace falta la teología porque la doctrina es necesaria para no perder el rumbo para no perder los fundamentos para que la casa no se caiga entonces tiene que haber una combinación de doctrina y de unción doctrina y presencia de Dios presencia de Dios llenuras del espíritu de Dios y que la casa se mantenga ocupada no que sea así ahora dice la palabra del Señor pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador hizo amor hacia la humanidad Él nos salvó quiero que usted vea este detalle no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho este es un versículo que usted conoce lo hemos tratado quizás desde otras aristas pero quiero que usted lo vea sino que la salvación es conforme a que cosa a su misericordia que tuvo Dios de usted y de mí por favor misericordia perdone ponga ese ponga esa palabrita en cualquier diccionario y no voy a hablar de la strong concordancia pero pero una de las cosas o una de las traducciones de la palabra misericordia es el amor que Dios tuvo por lo que se hizo miseria o sea que aquí entre nos nos volvimos miseria y entonces Dios puedo hacerle una pregunta alguna vez sus zapatos se le pusieron viejos o se le arañaron y que ya no se lo puede poner usted dirá y a que viene eso préste mi atención le puedo hacer una pregunta a cuando le ha pasado que le queda le queda tan cómodo lo hizo sentir también que aunque ya no se lo pone usted lo deja guardado ahí en el closet y cada vez que le entra deseo de agarrarlo y de botarlo usted dice ay no pero es que me quedaban tan cómodo total no lo está usando pero ahí está yo sé lo que le digo yo sé lo que le digo o sea yo quiero que usted entienda esto Dios bueno no le quiero decir que usted es un zapatito viejo rayado pero Dios lo podía haber botado usted me podía haber botado a mí de hecho uno de los pasajes que a mí más me impresiona es cuando el Señor manda a Ezequiel a la casa del alfarero y dice la palabra del Señor que Dios le dice vete a la casa del alfarero que ahí yo te voy a hacer oír mi voz y entonces dice que él ve él ve las manos del Señor trabajando bueno ve al alfarero pero como es profético es lo que está viendo en las manos del Señor trabajando con el barro y si usted se da cuenta la primera vez que Dios trabaja con barro es para ser Adán lo termina hermano y le pega él le pega su boca se la pega a la nariz de Adán y sopla y dice la Biblia entró vida en Adán ahora la misma escena Dios trabajando barro eso es por si alguno aquí se cree el mejor eso es por si yo me creo el mejor predicador por si los músicos se creen si hay músicos que se creen que son los mejores y entonces y el Señor dice puchica y de donde te saqué y de donde te levanté y por eso pues si aquí hay alguna persona que cree que está en un nivel no estoy hablando espiritual sino que por su por su apellido su rango y tú sabes y viene Dios y le dice le dice a Ezequiel este pueblo piensa que porque es barro y se ha deshecho un montón de veces en mis manos yo lo voy a votar y yo no sé si usted ha caído en una crisis en otra en otra en otra usted dice ya si el Señor no va a tener misericordia de mí y el Señor dice quien te dijo que yo no voy a tener misericordia de ti porque yo he de tener misericordia de quien yo quiero tener misericordia el barro el barro el barro estaba pensando Dios me desechó y Dios manda Ezequiel a la casa del alfarero para que vea como el barro se deshizo en las manos del alfarero y hermano y el alfarero no va y busca otro barro sino que ese mismo y lo vuelve a poner en la rueda perdóneme que lo diga así porque el Espíritu Santo no es una rueda pero déjeme decirle que el Espíritu Santo la obra del Espíritu Santo y las manos del Señor Jesús trabajan para darle una forma a usted yo no sé cuánto le dan gracias a Dios por eso pero aquí entre nos usted y yo lo que somos es barro y si Dios no nos toma en sus manos y no nos da forma pues no vamos hermano no vamos a tener más que el uso que tiene un barro porque ni siquiera puedo decir la vasija porque quien le da forma de vasija a usted me ayuda a predicar y dígale a su hermano quien le ha quien le ha dado forma y quien le está dando forma a usted es Dios es Dios ahora yo he entendido por la palabra del Señor que para el último tiempo y como estoy viviendo el último tiempo tengo que decirle esto a usted yo he entendido que para el último tiempo y este es del último tiempo la última hora yo he entendido por la palabra que la casa grande tiene vasos pero uno con usos honrosos y otro con usos deshonrosos la pregunta que quiero hacer ¿me quiere contestar? ¿me quiere contestar? ¿quiere ser usted un vaso de honra? entonces déjeme comentarle algo para ser un vaso de honra no solo Dios tiene que terminar de trabajarlo con sus manos sino que a usted Dios es quien lo tiene que usar porque si lo usan los demonios a usted lo van a volver un vaso de deshonra entonces no es cuestión tampoco de que el vaso no esté terminado Dios termina el vaso entonces hay que pedirle al Señor que Dios nos tome como vasija y haga lo que hizo con las vasijas del templo la Biblia dice que que las vasijas del templo del Señor ordenó que las rociaran con sangre y con aceite o sea que las vasijas necesitaban rociamiento de la sangre de Cristo y necesitaban unciones del Espíritu de Dios para que no fueran usadas de otra manera sino para que el uso de esa vasija fuera honroso y fuera para honra y gloria de nuestro Señor Jesús pregunto que quiere ser vaso de honra quiere ser vaso de honra entonces necesitas dejarte moldear por el Señor necesita rociamientos de la sangre de Cristo sobre tu vida y necesita unciones del Espíritu de Dios sobre tu vida yo sé que eso no depende de ti exactamente pero si depende de ti en decirle al Señor cambiando tu tu mentalidad decirle al Señor haz tu voluntad también ahora miremos unos minutos nos salvó no por obras de justicia que yo hubiera hecho sino conforme a qué a misericordia no se olvide de esto si usted quiere levantarse usted necesita saber que Dios no sólo es Dios sino que es un Dios de misericordia ahora lo próximo que necesito decirle es que usted no debería estar jugando con la misericordia de Dios o sea con Dios no se juega o sea yo sé que con Dios no se juega pero generalmente la mayoría de los cristianos juega entonces una de las cosas que quiero dejar en su corazón es que Dios está buscando a aquellos que él amó desde antes de la fundación del mundo y entonces le muestra misericordia y la Biblia dice cómo es que Dios nos muestra misericordia porque el que tiene hermano el que tiene el poder de crear me pudo haber desechado y pudo haber hecho otra cosa pero no me desechó si usted se da cuenta usted dirá no hermano el pensamiento de Dios puchica aquí el pensamiento de Dios miremoslo a la luz de la palabra de Dios hermano escogió Dios a Israel sí o no cuando Israel lo tentó diez veces Dios le dijo a Moisés quítate delante de mí que lo voy a destruir y de ti voy a levantar al pueblo que va a heredar la tierra prometida o sea que Dios estaba en disposición ese día de quebrarlos y deshacerse de ellos de luego Dios para ellos estaba bien distante y ellos estaban más distantes de Dios del pensamiento y del corazón de Dios entonces Moisés le dijo al Señor no Señor no haga semejante cosa o sea Dios podía haber botado ese barro y haber sacado de Moisés una nación y Dios le dijo y de tus lomos voy a hacer esa y hermano no hablemos de no hablemos de las palabras de Moisés pero digo yo qué clase de hombre para interceder y decirle al Señor por favor no hagas esto entonces miremos unos minutos me pudo desechar pero qué hizo dice la Biblia me mostró misericordia por medio de qué de lavamiento o sea aquí entre nos a mí me daría vergüenza que alguno de ustedes me tuviera que bañar primero yo no aceptaría si 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 escuche yo no aceptaría que ninguna mujer me bañara peor si es un hombre que me tiene que bañar porque qué es lo que pasa cuando usted se tiene que bañar perdón se baña con ropa calzoncillo camiseta pantalón camisa qué es lo que hace se desnuda yo no sé si alguna vez usted ha pensado y que no le toque yo le oro a Dios yo le digo al Señor yo me quiero morir en el púlpito predicando eso es lo que quiero yo no no serio y a mí qué me importa me importa tres pepinos que usted diga el juicio de Dios lo mató no yo me voy a estar celebrando el fiestón allá arriba porque mi oración es que Dios me lleve en un día así como ese y si alguno está pensando Señor si fuera hoy que el Señor te reprenda va a ser cuando Dios cuando Dios quiera pero 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 lo que quiero lo que quiero lo que quiero dejar en su corazón es esto sería hermano que caiga una persona enferma y que lo tengan que empezar a desnubar eso es eso es cosa ser ¿sabe cuál es el único vómito y la única ese fecal que no le provoca usted náusea la de su bebé bueno hay algunos hay algunos puchicas no no eso es tarea cambiar pañales eso es de las mujeres no yo estoy de acuerdo contigo y mi esposa está ahí de testigo no solo eso sino que en Cuba no había desechable y había que lavarlos y todavía después que los lavamos había que hervirlo para volvernos a usar y después de eso había que darle plancha para que el nene no se refriara ¿sabe qué pasa con Estados Unidos? lo mismo que es en lo espiritual lo mismo es en lo natural la gente ensucia en el pañal y lo votan pero no saben que eso tiene una connotación o sea ahí se perdió la administración del padre se perdió la administración de la madre pero no me voy a meter en ese rollo solo quiero decir solo quiero recordarle que es lo que no te da arqueaba ¿sabe lo que es arqueaba? ¿verdad? el deseo el de tu hijo ¿sabe por qué al señor no le da arqueaba? porque eres su hijo pero de todas maneras tu vómito y el mío apesta y feo y estoy hablando del pecado entonces es Dios el que viene como padre hermano ¿y qué dice ahí? y nos lava y nos lava y aquí tendría yo que usar las palabras del señor Jesús al que mucho se le perdona mucho agradece y al que poco se le perdona poco agradece entonces por eso aquí necesito aprovechar y hablarle a los papás unos minuticos y solo decirle no sé si usted se ha dado cuenta la cantidad de niños que tenemos en la iglesia necesitamos cuidarlos ellos no son el futuro de la iglesia ellos son la iglesia y cuando digo necesitamos cuidarlo entre paréntesis aquí tendría yo que pedirle por favor cuando los niños estén cuando esté el devocional si no hay un niño aquí adelante involucrado con la danza varón o hembra no lo quiero sentado que se ponga de pie por favor que se ponga de pie y no me importa si no le gusta que se ponga de pie no quiero a nadie sentado en la silla y mucho menos conversando con el de al lado tenemos que enseñarle a nuestros hijos que están en la casa de Dios tenemos que enseñarle a nuestros hijos a reverteros ay hermano al señor no escúcheme no lo enseñe si usted quiere no lo enseñe pero momento de alabanza momento de alabanza y después si ellos quieren hermano allá afuera después compartir conversar hablar tiempo suficiente momento de cantar y de alabanza y yo me doy cuenta que algunos padres por tal de conectarse con Dios se desconectan de los hijos sin embargo me doy cuenta que algunos padres pues un poquito menos desconectados con Dios pero atentos con sus hijos ponte de pie ahí no puede estar levanta tú sabes y forma parte de la introducción les ruego que les preste atención sabe quien se tiene que ocupar de su hijo usted tenemos una congregación preciosísima de niños bendito el nombre del señor que no son el futuro de la iglesia son la iglesia porque si no somos como ellos no entramos en el reino de los cielos ahora no permitamos que esta generación que está saliendo se pervierta y se corrompa y que terminen haciendo lo que han hecho otras generaciones burlándose de Dios porque la casa la han vuelto un lugar de reunión social donde a lo que vengo es a entretenerme y cuando cumplo 18, 19 años me largo no sembremosle la palabra y ministremosle la palabra ok regresemos aquí ya dije lo que quería decir al principio que no lo dije que lo iba a decir al final y ahora lo puse solo quiero dejar esto en su corazón esto miremos unos minutos lavamiento significa bañar a la persona entera usted me puse a pensar que hermano mientras más grande y yo no conocía al Señor entonces más pecado Dios perdonó en mí si o no porque está la inocencia y tú de un inocente no vas a decir que es un perverso es un corrompido que es no, 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 no estamos hablando de que de acuerdo al tamaño a la edad y al tiempo así también las cosas que Dios ha tenido que perdonar repito sí o no entonces puedo hacerle una pregunta pero aquí no se trata de que le están cambiando un pañal aquí de lo que se trata es que lo desvirtieron y te dicen te tengo que bañar le puedo hacer una pregunta que le hicieron al hijo que le hicieron al hijo disoluto cuando regresó número uno no le voy a preguntar número uno el padre lo estaba esperando en el camino me ayuda a predicar dígale a su hermano Dios siempre te va a estar esperando siempre 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 porque él no es Dios él es padre que va a hacer hermano perdóneme yo estoy seguro yo estoy seguro que a más de uno de un padre que está aquí un hijo le ha fallado y cuando y cuando y yo lo digo por experiencia en este punto cuando uno mira a sus hijos uno lo que siente es ternura por ellos bendito el nombre del Señor el corazón se le derrite a uno por los hijos perdóneme yo no sé a cuántos le dura el enojo pero yo me enojo con mis hijos espirituales y las naturales pero el enojo a mí me dura tres minutos y puedo hermano y puedo sentir como padre que yo amo no importa que me defraude pero yo entiendo que si eso lo puedo hacer yo como hombre que no hace Dios conmigo y que no hace con usted entonces yo lo que quiero es que usted no pierda su bendición del lavamiento por mucha vergüenza bendito el nombre del Señor que genere el hecho de que yo tenga que desnudar desnudarme delante de Dios y que Dios me desnude escuche hermano el hijo disoluto no pudo entrar a la casa pudo regresar pero no pudo entrar y sentar en la mesa del padre hasta que no lo lavaron y no lo volvieron a vestir no se trata de que usted crea que porque no, no, no escúcheme Dios lo está esperando y nos está esperando de buena gana y quiero decirle también que nos está esperando y nos está anhelando de una manera extraordinaria pero cuando yo llegue lo primero que voy a recibir de Dios es un beso y un abrazo cuando llegue a sus pies no al cielo a sus pies y me humille bendito el nombre yo no soy digno Señor de ser recibido como un hijo recibe como uno de tus jornaleros aun cuando tú estás planificando cómo es que Dios te va a recibir viene Dios y te sorprende y te dice tú estás pensando que yo te quiero de siervo yo te quiero de hijo porque siempre has sido hijo bendito el nombre del Señor no tienes otra alternativa con Dios hermano bendito Dios que el Señor le dijo a Israel aunque padre y madre se olvidaran de ti yo Jehová con todo te recojo pero Dios le está hablando como padre porque si está usando la figura de un padre de una madre le está diciendo a Israel a mí no me importa que tú piensas acerca de mí no me interesa yo te sigo amando con amor entrañable bendito el nombre del Señor con amor que no tiene discusión yo te he amado bendito Dios y te voy a seguir amando entonces viene el Señor y hace eso conmigo me lava me lava y luego lo próximo y aquí perdónen que la introducción ha sido demasiado larga pero lo próximo que viene aquí es esto dice la Biblia que vienen renovaciones la renovación en el original griego con un compuesto como prefijo significa repetición intensidad mire mire que palabrita aparece aquí que dice ahí por favor inversión cosa nueva entonces viene el Señor y te dice número uno quieres te lavo te lavo te lavo quiero puedo hacer una pregunta se puede usted poner los pantalones que usaba cuando tenía cinco años se lo digo se lo digo para que se ría pero si hay cristianos re tonto queriendo ponerse los pantalones de cinco años o sea cuando el Señor lo que te está diciendo es yo te lavo yo te hago crecer puedo hacerle una pregunta ¿le dejó usted alguna vez de dar comida a su hijo? puedo hacerle otra pregunta y para que le da comida usted a su hijo ayúdeme hermano ayúdeme a predicar mamá y papá nunca le dijeron come para que para que crezca y te pongas grande y bonito y gordito no, no ya eso no le dieron usted tuvo inapetencia sus hijos tuvieron inapetencia también después llega una edad que con 16 o 17 si pudieran morder la refri la mordían bendito Dios porque no paran de comer él le da la adolescencia ¿verdad? ellos tienen la opción de ir y abrir la refri no importa si cinco minutos antes vinieron abrieron miraron está vacío no hay nada ellos esperan que por un milagro extraordinario cuando vuelvan a abrir se llenó ok yo voy a terminar con esta diapositiva en unos minutos no con el mensaje solo para decirle esto cuando Dios le da comida a usted está invirtiendo en usted puedo hacerle una pregunta ¿cómo lo quiere ver a usted Dios? ¿enano? o o sea puedo hacerle una pregunta me deja hacerle una pregunta solo estoy pensando en voz alta y estoy razonando con usted ¿qué Dios tiene usted? ¿uno grande o uno chiquito? ¿su Dios es un pimeo? no gracias a Dios genéticamente usted tampoco puede ser un pimeo porque si su padre es grande como usted ya se sabe la historia de Arelis ¿verdad? hasta las meses cuando llegaba esta falta de peso le decían a como se llama Rebeca usted no le da comida a esa niña y entonces al año díceme mi esposa vamos conmigo ahí un momentico a la consulta porque ya esta mujer me tiene re mal pero y por qué no me había dicho nada no porque dice que la niña estaba que baja de peso lo que pasa es que ella no conoce a su papá entonces si hermano yo mido seis pies dos pulgadas y media y si usted se da cuenta yo vine a este país con 187 libros y peso 186 bajé una yo me fijo entonces los cubanos que vienen de Cuba vivir en los Estados Unidos lo primero que hacen es aumentar de peso pero como yo no vivo para comer sino que yo como para vivir entonces no tengo problemas me mantengo ahora llegué ahí y me le paro y usted que y el que hermano usted sabe que los los médicos usan unos parabanes para y yo con las manos puestas así arriba del parabán de la baja él es el papá de la niña el alta ya no tiene que venir más porque ella entendió con pocas palabras ella entendió entonces yo quiero que usted entienda algo si usted tiene un Dios chiquito usted será un pimeo toda la vida y un mediocre toda la vida pero si usted tiene un Dios grande y es lo que usted necesita usted no necesita una fe grande no se equivoque la fe que hace milagro es la fe del tamaño de un grano de mostaza usted lo que necesita es que cosa que necesita usted un Dios grande usted necesita creerle a Dios y la primera gran obra que Dios quiere hacer la quiere hacer en mi vida y la quiere hacer en la vida de usted usted necesita creerle al Señor que la comida que le da alguna alguna vez usted alguna vez usted no se ha sentado a la mesa a comer y un hijo le ha dicho y eso que cosa y así como contestó Rebeca eso es lo que decíamos en la casa arriba de la mesa se pone comida así que tú te la come vivimos en una sociedad donde le enseñaron al niño que quieres comer mira que ella como dice eso nunca me sucedió entonces sabes Dios conoce la repetición de las cosas y por eso él te repite una vez y otra vez y Pablo repitió una vez y otra vez y le dijo a la iglesia y para ustedes es seguro que yo repito estas cosas o sea que Dios envía palabras por repetición para qué para renovación la palabra está inspirada por quién por favor por el Espíritu Santo Dios envía intensidad de tratos con tu vida o sea el Señor dice yo invertí yo no voy a perder a ti te gusta perder en tu negocio te quiero garantizar que Dios no va a perder contigo porque él está invirtiendo en ti él está invirtiendo en ti estoy seguro Sergio que Dios está invirtiendo en ti y Dios no va a perder en su negocio Sergio lo mismo te digo a ti él no va a perder o sea él está metiendo en ti y está invirtiendo en ti él no va a perder y lo está haciendo en mí y lo está haciendo en Roberto usted diría qué machista es este solo varones no es que ellos son cabezas entonces como son cabezas pues yo los bendigo como cabezas y lo que quiero dejar en su corazón es es esto Dios trabaja con intensidad pregunto trabajas con intensidad tú trabajas con intensidad pregunto ok trabajamos con intensidad entonces no espere usted que Dios le baje la vara a usted o me la baje a mí sino que Dios va Dios va a trabajar con intensidad mañana mañana tarde y noche Dios va a estar trabajando contigo contigo te bendigo y te sello con esta palabra pues no te vas a poder escapar de las manos de Dios Dios va a trabajar con intensidad dice la palabra del Señor aquí es una inversión para terminar haciendo qué cosa cosas nuevas o sea Dios está trabajando contigo en una renovación para hacer cosas nuevas entonces dice la Biblia y quiero que usted observe es la regeneración y la renovación dice la Biblia que él derramó sobre nosotros que dice aquí por favor por favor por favor que dice aquí que lee aquí que lee aquí abundantemente o sea que a la vuelta él espera ver su inversión y para eso te lavó y te renueva y entonces dice la palabra del Señor él la derrama de forma abundante a través de Jesucristo y dice la Biblia para que justificados por su gracia nosotros fuésemos que dice aquí por favor fuésemos que hechos herederos según qué cosa la esperanza de vida eterna ok leamos de atrás para adelante quiénes son los que quiénes son los herederos según esperanza de vida eterna los que están siendo 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 regenerados en el en el en la regeneración y aquellos que están siendo renovados por quién por favor por el Espíritu Santo el viernes ministré un tema y el tema está un poquito crudo una gotita crudo nada más yo se lo recomiendo que usted lo escuche porque por la Biblia yo le demostré a la iglesia quienes eran los que desobedecían y la Biblia dice que quienes desobedecen son los que no creen los que no le creen a Dios ok yo doy por sentado que usted no sólo cree en Dios sino que le cree a Dios porque usted sabía que usted se iba a sentar una hora aquí a escuchar la palabra de Dios o sea para escuchar la palabra de Dios usted le tiene que creer a Dios ok Dios dice estoy regenerándote y estoy renovándote y lo próximo que dice la palabra del Señor es que esa regeneración y esa renovación es para que llegue hasta ti que cosa bendito el nombre del Señor la esperanza para que te vuelvas heredero o sea no heredero de la esperanza sino que te vuelvas heredero según una esperanza yo le preguntaría a cuánto le gustaría ser hijo de de quién no Donald Trump no es que va ni loco si digo eso aquí otro magnate que es una gotica más decente que él un ching más decente que él Big Gay que tiene una ballena en el patio de su casa ¿verdad? sin vergüenza sí de verdad él en su casa hizo una una gran para meter una ballena ahí adentro bueno de repente usted diría yo quisiera ser heredero imagínese usted hermano que el dinero que ese hombre tiene es el valor bruto en grueso de dinero de 25 países de África o sea para que usted sepa o sea si él quisiera él llegaba y compraba 25 países en África ese es su dinero pues chica perdónenme por esto que le voy a decir ahora hermano como es posible que nosotros no podamos llegar a amar el cielo siendo hijos de Dios solo le estoy ministrando y le estoy diciendo hermano para que para que es el lavamiento y para que es la renovación para que para que para que yo llegue a ser heredero o sea que quienes no son ni lavados ni renovados pueden ser herederos entonces en el año de la abundancia lo que viene es una abundante renovación para que usted llegue a ser que cosa heredero y no herederos de esperanza sino heredero según la esperanza ok mire este otro versículo rápido renovando hacia un verdadero o un pleno discernimiento entonces mire este versículo ese es el segundo punto de mi tema no mintáis los unos a los otros puesto que habéis desechado al viejo hombre con que que dice aquí con sus malos hábitos entonces aquí entre nos no existe mentira blanca ni mentira negra mentira es mentira y los mentirosos dice mi biblia no entran en el reino de los cielos dice la mía por eso si usted agarra o toma un hijo suyo diciéndole mentira mejor lo siente le dice mira mi hijo eso es lo que dice la palabra de Dios deberías de y perdón que padre aquí un hijo no le ha dicho mentira no se ofrece si hay alguno me levanta la mano y entonces ahí si reconozco que Dios ha hecho un milagro tremendo pero todos los hijos dicen mentira y yo las dije también solo que cuando me empezaron a enseñar que el diablo era el padre de la mentira y que yo podía ser reengendrado de hijo de Dios a hijo del padre de la mentira dije no pues chica sabe que otro versículo estaba hablando yo con el hermano Sergio y estábamos al entrar aquí estaba comentándole yo en mi país no valía ser o sea no valía la pena ser cristiano si usted no se iba a comprometer con el señor porque era tanto y es tanto lo que se pasa cuando tú te confiesa cristiano te hacen la vida imposible entonces la verdad sabe quienes se confesaban cristianos los que habían tenido un encuentro con Dios y estaban dispuestos y decían bueno el señor dio su vida por mí en la cruz del calvario ahora me toca darla por él y a servir al señor porque estábamos comprometidos y seguimos yo al menos sigo comprometido con el señor entonces lo que quiero dejar en su corazón es esto y fíjese que impresionante hermano como es que Pablo usa aquí la palabra mentira y le pone una negación delante y le dice a los hijos de Dios no os mintáis los unos a los otros yo soy silencio total verdad entonces que no puedo hacer yo mentirle a usted que no puedo hacer hermano que no puedo hacer mentirle a usted que no que no debería de hacer usted no debería mentir entonces viene Pablo y le dice a la iglesia no mientas no pronuncies falsedades no intente engañar a los demás con falsedades o sea que para mentir se tiene que volver uno un falso usar una máscara entonces mire impresionante y lo que dice este versículo es no puedes mentir puesto que habéis desechado o sea que el principio para dejar de decir mentiras es que cosa desechar el viejo hombre con que con sus malos hábitos usted puede leer un minuto aquí lo que significa malos hábitos prácticas funciones hechos o obra malos hábitos y la biblia dice que tienes que votarlo ok quiero que me oiga entonces hay una renovación que viene por el Espíritu Santo pero hay una renovación que viene como resultado de que yo me doy cuenta que tengo un viejo hombre que tengo que me ayuda a predicar dígale a su hermano tiene que empezar a desechar el viejo hombre si quiere renovación yo quiero bendecirlo hermano y lo estoy bendiciendo sabes por qué porque hay personas que vienen a servir al Señor y de veras hermano de veras de veras el Señor los lava de veras el Señor le trae renovaciones del Espíritu Santo pero ellos no desechan el viejo hombre en otras palabras se quieren quedar con el par de zapato viejo con el que caminaban antes en vez de ponerse las sandalias del evangelio del apresto de paz o sea ay Dios mío como me gustan estos zapatitos espero yo que aquí no haya nadie diciendo como me gusta el viejo hombre pero Pablo dijo tienes que desechar si quieres una renovación entonces aquí tendríamos se puede ir a ese pasaje ahí este tendría que botar un montonazo de cosas o ver a la luz de la palabra de Dios que arrastra el viejo hombre mire lo que dice el versículo 10 botaste el viejo y no te quedaste desnudo sino que tomaste el nuevo y os habéis vestido de que del nuevo hombre el cual se va que cosa renovando tomaste el nuevo y dice la biblia que se va renovando y la palabra del señor aquí significa que tu hombre tu nuevo hombre se viene repitiendo en deseos de hacer lo que a Dios le agrada tu nuevo hombre se llena de intensidad de servir a Dios de deseos de servir a Dios de amar a Dios de caminar con Dios tu nuevo hombre sabe que están invirtiendo en él y entonces dice la palabra del señor os habéis vestido del nuevo hombre el cual se va renovando hacia donde por favor hacia un verdadero conocimiento hacia un verdadero o pleno discernimiento está mirando mi biblia hermano no quiero aburrirlo de repente usted dice ay que denso está el mensaje perdóneme eso fue lo que Dios me dio y lo quiero compartir con usted si no votas el viejo jamás y nunca vas a ser renovado porque lo que Dios renueva es que cosa es lo que renueva del señor el nuevo hombre el viejo hombre no lo renueva o sea tú decides casar casarte o quedarte con el viejo hombre escúcheme no estoy hablando de cosas físicas sino de de las manifestaciones de un viejo hombre tú no lo desecha entonces mira qué cosa es lo que va a pasar eres un lavado con la sangre de Jesús y vas a estar peleando con el pecado y jamás y nunca lo vas a poder derrotar porque quien derrota el pecado no es usted sino Cristo en la cruz del calvario entonces sabes que tienes que hacer desechar el viejo hombre y vestirte con el nuevo y el nuevo es el el hombre que Dios renueva o sea Dios Dios te dice mira mijito yo te puedo lavar y te lavo yo te puedo yo te puedo traer renovaciones por el espíritu y lo estoy haciendo pero sabes que estoy invirtiendo en ti entonces lo que tienes que hacer es votar el viejo hombre me ayuda a predicar me ayuda a predicar dígale a su hermano tienes que votar tu viejo hombre va que no quiere decir que Rebeca me tiene que votar a mí sino que Rebeca tiene que votarse ella misma y yo me tengo que votar yo mismo el viejo hombre para luego vestirme de que del nuevo cuál es el que se renueva por favor el nuevo qué pasará con el viejo el viejo se va muriendo hermano el viejo va envejeciendo el viejo el viejo mientras más viejo más malicioso si si hermano si la gente cuando no no son nueva criatura mientras más viejos más viciados métase eso en la cabeza usted no 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 hermano mientras más viejo más experimentado en la maldad en la impiedad en el pecado en la manera de hacer las cosas a la antigua pero viene Dios y te dice sabes que mijito quiero que deje todas esas tonterías que lo que están haciendo es acabando con tu vida ok como le hago señor bueno vota el viejo hombre o sea vas a tener que agarrar tu evangelio el que tú te hiciste y votarlo y tomar el evangelio de nuestro señor jesús tomarlo tomarlo estas son verdades para mi vida yo quiero ser bendecido yo quiero ser prosperado yo quiero alcanzar promesas de Dios yo quiero señor entonces tienes que tomar ok no sé lo que te enseñaron ni me importa lo que te enseñaron te estoy enseñando por la palabra qué cosas es lo que tienes que hacer dice la biblia tienes que votar el viejo y tiene que vestirte del nuevo que es el que Dios renueva hacia un verdadero conocimiento una verdadera epinoxi pleno discernimiento que es conforme a qué cosa a la imagen del que te creó usted no viste el hijo de Tito es un Tito recortado chiquitito si usted se da cuenta sus hijos se parecen a ti entonces lo que quiero dejar en su corazón y se parecen no solo en el físico a algunos hasta agarran las mañas y los enojos y entonces a veces los padres diciendo como te pareces a tu mamá o la mamá diciendo como te pareces a tu papá pero tú sabes cuando dicen eso en los momentos de enojo de tozudez del chamaco de dureza de corazón como te pareces y eso a usted no le ha dado que pensar usted no le ha dado que pensar y usted perdóneme si usted todavía está casado lo bendigo y si no está casado no maldiga de que fue su esposo o su esposa porque al final de cuentas pues con él o con ella tuviste hijos y yo no te casé yo no te lo empujé ni nada de eso o sea esa fue tu elección o sea después que probaste el dulce no te puede poner a hablar cosas que no tienes que hablar pero lo que quiero decir es esto los hijos todo trae naturalezas intrínsecas de los padres e incluso el carácter y perdóneme por esto que voy a decir pero hay cosas de nuestros hijos que no son dignas de aplaudir ni siquiera de elogiarlas entonces lo que yo quiero dejar en su corazón es que mire lo que hizo Dios y a nosotros nos lo está diciendo mira mi hijito me estás rogando y suplicando ser como yo entonces yo te tengo que decir como esto va a ser primero tienes que votar el viejo hombre luego tienes que tomar uno nuevo y luego ese nuevo es el que yo voy a renovar conforme a mi imagen a ese nuevo yo le voy a sacar el ADN que tiene de mí y así es como vas a llegar a parecerte a mí pero impresionante hermano porque en una de las cosas que más un cristiano se parece a Dios es en el discernimiento porque si alguien disierne el corazón el pensamiento la mente las intenciones es Dios entonces viene Dios y te coloca pero no para estar ay hermano ese hombre tiene rayo X le pasa rayo X a la gente no, no es discernimiento para mirarte bien adentro de tal manera hermano quiero que me oiga los seres vivientes tienen ojos por fuera y por dentro los de adentro para que serán para mirarse adentro sabes que cosa es lo que hace Dios cuando te hace un ser viviente porque porque Dios te está volviendo un ser viviente colocando ojos por dentro y sabes que cosa que cuáles son los ojos que Dios usa los ojos del discernimiento para que nos miremos adentro alguna vez ha visto cosas que no le gusta puedo hacerle la pregunta más específica alguna vez ha visto cosas en sus hijos que no le gustan perdón eso disminuyó el amor no usted lo sigue amando en mayo creo que lo empieza a amar con un poquito de más intensidad y le empieza a prestar un poquito de más atención porque usted dice yo sé que a la postre esto lo puede dañar si entonces usted empieza a trabajar en eso entonces yo quiero decirle Dios aquí hello señor trabaja con mis imperfecciones estás pidiendo mal no recibes porque estás pidiendo mal Dios no trabaja con imperfecciones Dios te dice bota el viejo y toma el nuevo el nuevo es el que yo renuevo yo trabajo con el nuevo quiere seguir con tus mismas mañas pues ese es tu problema ya me rebelé tú pagarás las consecuencias tú tú quieres seguir con tus con tus mismos enojos tus mismos juegos o tus mismas burlas o tus mismos pecados o tu falta de compromiso pues yo te digo lo que yo estoy haciendo contigo entonces yo quiero retar en el nombre de Jesús a la iglesia porque hay cosas que hace Dios puedo hacerle una pregunta cuál sería la tarea suy votar el viejo hombre votar el viejo hombre ay hermano ay hermana es que no puedo no si el Señor dice que lo tienes que votar lo tienes que votar o sea Dios te ha dado dominio propio para votar el viejo hombre que está viciado conforme a qué a deseos engañosos ok miremos unos minutos y con este este versículo y el próximo termino dice la Biblia es una renovación o sea de nuevo son repeticiones intensidades e inversiones en la cual mire hermano en la cual dice Pablo no hay distinción entre griego judío no hay distinción entre circunciso entre bárbaro y existe entre esclavo o libres algunas traducciones dice no hay distinción entre hombre y mujer o sea Dios dice quiero trabajar contigo y lo voy a hacer y esta es la manera y me ayuda me ayuda porque no se lo subrayes pero yo quiero que usted vea después de la coma que dice este versículo sino que Cristo es que cosa todo ok en días pasado Areli en el culto de jóvenes fue a ministrar por 15 minutos a los jóvenes y lo primero que le dijo a todos los hermanos que estaban en el culto hermanos por favor tráiganme un momentito el celular y pónganmelo aquí en el altar por 15 minutos mire la gente en catarse cuando le pregunté cómo fue el tema y me empezó a explicar papi le pedí a todos los hermanos que por favor trajeran por 15 minutos y créanme que no querían quedarse con el celular para leer para leer la biblia y perdón yo le voy a ser sincero yo le voy a ser sincero yo jamás y nunca usaría el celular para meter en el celular una biblia y en la iglesia estar con el celular y le voy a explicar por qué porque la mayoría de la gente dentro de la iglesia no usa el celular para ver el versículo entonces yo no quiero que Roberto que está a mi lado esté pensando que yo estoy mirando mi celular y no mirando mi biblia entonces yo solo por no estar en la corriente no sé si usted me entiende por no estar en la corriente en la que está todo el mundo digo no mejor mi ipod mejor mi computadora o así como está Josué verdad y así como está y le pedí incluso a los hermanos búsquense un ipod o libreta de nota tomen hermanos tomen nota tomen nota llévense la palabra así yo no puedo gobernar la vida de ustedes verdad porque no la puedo realmente no la puedo gobernar pero eso es lo que sucede hermano y esto es lo que yo quiero dejar en su corazón le pregunté a mi hija cómo fue y cuando me dijo le pedí a los hermanos que trajeran su celular y yo quisiera que tuviera eso papi nadie quería soltar el celular nadie y tuve que hermano qué cosa es lo que pasa porque usted no puede traer y dejar el celular 15 minutos ahí y yo digo yo yo digo si amaran así a Dios si 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 lo amaran que no lo soltaran yo 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 Raúl dice si llegaran a amar a Dios así de esa manera que no lo soltaran no sabe qué bendición caería sobre la vida de ellos por eso el señor le dijo mira a mí no me importa si eres negro si eres blanco si eres guatemalteco si eres mexicano si eres cubano hondureño salvadoreño no me importa si naciste pobre o rico no me interesa si eres esclavo si fuiste esclavo es más Pablo dijo los esclavos no traten de de escapar de la esclavitud y en aquel tiempo había esclavitud pero yo les digo que si les dan la libertad la tomen porque algunos cristianos a costa de que eran cristianos hermano la carta que escribió Pablo a Filemón era porque Filemón era un esclavista cristiano era un esclavista y se convirtió al evangelio y entonces Onésimo era un esclavo que se había escapado y recibe el evangelio y sabe que le dice Onésimo a Pablo perdón Pablo a Onésimo bueno ya conociste a Cristo verdad y aceptaste a Jesús el primer fruto tuyo como esclavo es regresarte allá y presentarte delante de tu amo pues chica cuando aquel escuchó eso no si llegó me mata no, no no te preocupes voy a escribir una carta porque Filemón también es cristiano te ruego lo perdones te ruego lo recibas como me recibiste a mí porque ahora no es tu esclavo ahora es tu hermano bendito bendito el nombre del Señor hermano y el esclavista va a ver el esclavo y le lleva la carta y se presenta y le dice aquí estoy haz conmigo lo que quieras como es posible hermano que haya que no hayan hijos de Dios que no puedan llegar a amar a Dios como Dios los amó a ellos pero el deseo de Dios es que tú sepas como Él quiere ser para ti y como Él quiere que tú seas para Él sino que Cristo es que cosa es todo quieres subrayar eso en su Biblia hermano perdóname si tu celular te saca de tu comunión con Dios de un culto entonces Cristo no es todo para ti si hay un pecado que te está arrastrando perdóname perdóname si hay un pecado que tú no puedes vencer entonces Cristo no es todo para ti dejémonos de charada de juego de tontería por eso viene Dios y le dice a los hijos de Dios voten al viejo hombre porque lo que está sucediendo es que lo que se te está lo que se te está manifestando es el viejo hombre que está podrido que está corrompido que está dañado que Dios no va a renovar no importa las veces que tú llores o que tú te tires delante del Señor y termines diciéndole al Señor Dios mío perdóname y Dios ok te vuelvo a dar la oportunidad pero la clave es bota el viejo hombre me ayude hermano a predicar dígale a su hermano bota el viejo hombre listo bótalo bendito sea el nombre del Señor y fíjese que es lo que nos pasa a nosotros los cristianos que estamos rodeados de tantos pecadores en la escuela y estamos rodeados de tantos impíos en el trabajo que al final nosotros pensamos nosotros pensamos que para sobrevivir al lado de esa gente tenemos que ser como ellos y por eso tampoco nadie se convierte porque mire mire que Daniel fue 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 a dar como esclavo como esclavo a Babilonia hermano pero entrando por las puertas que entrando por las puertas de Babilonia que ellos lo traían en el corazón dice la biblia que ellos propusieron en su corazón no contaminarse que propusieron ok le puedo leer un versículo bueno sin leerlo solo se lo voy a decir de memoria segundo de corintios capítulo 7 puesto que tenemos tales promesa limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu entonces que se contamina se contamina que la carne y el espíritu va dígale a su hermano Cristo es todo Cristo es todo hermano usted no puede usted no puede imaginarse esa frase como me ha marcado Cristo es todo la renovación de la mente y ese es un versículo que usted conoce y solo se lo voy a leer y terminé son las 12.15 usted dirá milagro que terminó tan temprano no se preocupe me queda un versículo dice aquí no te adaptes me ayuda me ayuda a predicar hermano me ayuda a predicar un minutico dígale a su hermano no se adapte parece contraproducente eso si lo dejo ahí entonces firmaríamos la película de los inadaptados pero Pablo dice a que no nos tenemos que adaptar o sea Pablo dice a que yo no me tengo que adaptar Pablo dice no te adapte a este mundo sino ser transformado que dice aquí por favor metamorfosis impresionante mire aparece la palabra transfigurar usted que es bueno para contestarme usted que es bueno para usted que es bueno para contestarme usted cree usted cree que si alguien no es transformado o transfigurado en su mente va a ser transformado con el cuerpo incorruptible de gloria o transfigurado no es posible no se puede voy a ponerle voy a ponerle el ejemplo positivo apareció Moisés y Elías en el monte de la transfiguración usted sabe por qué aparecieron ahí porque primero fueron transformados renovados transfigurados en su mente impresionante hermano porque yo siempre digo si mire lo que es capaz de hacer Dios mire lo que es capaz de hacer Dios Dios se trajo a Moisés y a Elías de los lugares donde él los tenía que perdóneme perdóneme aquí entre nos yo no creo que sea el Seol no creo sino que los tiene los tenía en dos lugares diferentes intermedios diferentes hermano donde está eso en la Biblia yo sé que ellos no murieron bueno uno si pero el otro no y se traen a los dos y los y el Señor los pone uno al lado de otro como estaban como estaban transfigurados puedo hacer una pregunta era Elías y Moisés si o no si los pudieron distinguir si o no si si cuando cuando Pedro cuando Pedro los vio puchica hermano 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 Pedro no vivió en la época de Moisés y de Elías y cuando los vio los reconoció como estaban con un cuerpo transfigurado hermano tanta era la gloria que reposaba entre Moisés y Elías que Pedro se equivocó y dijo hagamos tres enramadas y el padre se tuvo que meter y decir desde el cielo no es ni Pedro perdón no es ni Elías ni es Moisés este es mi hijo amado pero tenían tanta gloria tanta gloria había en esa transfiguración que hasta Pedro dijo hagamos tres enramadas y el señor se tuvo que meter y decir ey 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 páren un momentito nadie como mi hijo ese es mi hijo amedo en el cual tengo contentamiento y le dijo le dijo algo más a él oírlo a él eso pues si acaso algún día tú sabes quería venir otro mensaje de el más allá entonces a mí no me importa quien venga del más allá a hablarme o a decirme si Cristo me está hablando cara a cara pregunto a quien quiere de más allá no sé y ni sé porque estoy diciendo pero me importa tres pepino quien venga del más allá a traerme un mensaje si a Cristo lo tengo cara a cara y si viendo a Cristo cara a cara yo no puedo obedecer tampoco voy a estar obedeciendo a Dios si viene un enviado del más allá y que el Señor tenga misericordia de los que creen que con los enviados del más allá nosotros podemos convertirnos porque el versículo que acabo de leer dice que Cristo es que cosa todo y no digo que no puedan venir mensajes del más allá porque Dios se sacó a Samuel pero se lo sacó para decirle a un rey terminaste o sea con esto ya en buen cubano le pusiste la tapa al pomo y el sello de lo que va a ser tu vida hermano se fue a consultar a una bruja y así andan hoy los cristianos consultando bueno no estoy hablando de usted los pseudo consultando hechiceros bujeros falsos profetas signos zodiacales y yo digo puchica será que de verdad son cristianos pero bueno ese no es usted solo quiero que usted vea este versículo y con este termino este versículo dice necesitamos que cosa transfiguración de la mente mediante que por favor hermano mediante renovación en el nombre de Jesús en el año de la abundancia yo declaro hermano que viene una intensidad de pensamiento santo sobre tu vida que viene 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 hermano una y una repetición vas a estar escuchando la voz de Dios una y otra vez y Dios reafirmando cosas en tu vida y el Señor dejándote saber esta es mi voluntad y hermano y primero Dios que sea así les digo en el nombre del Señor Jesús ruedele a Dios que sea así porque los demonios hablan y el anticristo está haciendo un trabajo impresionante para desviar el corazón de los hijos de Dios entonces dice la Biblia vendrá una transfiguración mediante renovaciones de que por favor de nuestra mente pensamientos sentimientos voluntad entendimiento renovación hermano y déjeme déjeme verlo déjeme verlo desde esta vista y sólo decirle sabe que Dios está invirtiendo en tu mente puedo hacerle una pregunta si usted tuviera un negocio particular le gustaría perder quienes me contestaron que no si tuviera si tuviera un negocio particular que usted lo tiene entre paréntesis usted lo tiene todos los que están aquí tenemos un negocio si usted es hijo si usted tiene un negocio usted no usted no le gustaría perder verdad especialmente si hablamos de dólares déjeme eso aquí una cosa entre nos será que me puede cortar ahí un minutillo aunque diciéndoselo aquí a los hermanos de repente se entera gracias Gracias. 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 Déjenme hacerlo de esta manera. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Ok. Los que me dejaron la mano abajo, ¿no? Puedo preguntarle otra vez. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Yo quiero. Así, a la manera de Tito, yo me gozo porque él siempre con sus dos manos arriba. Yo quiero. Nadie puede conocer la voluntad de Dios si no es renovado. Listo. Quiero la voluntad de Dios, entonces tienes que renovar tu mentira. ¿Si le ha pasado alguna vez que usted ha estado pensando, creyendo algo por años y luego después? ¿Un buen día? ¿Usted descubre que usted ha estado creyendo una mentira? ¿Lo? Porque si no era verdad que estaba creyendo. No se sienta mal conmigo. Ok. Pasó diez años y descubro que lo que yo creía no era. Y ahora me doy cuenta que lo que estoy, lo que descubro y veo ahora es la verdad. Pregunto, ¿qué tenía antes? ¿Y qué estaba creyendo? Una mentira. Puedo hacerle ahora otra pregunta. Me deja hacerle otra preguntita y ya, lo dejo en paz. Tranquilito. La mente que no se renueva, ¿qué cosa está creyendo? Ok. Póngase de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los ministros de la alabanza, por favor, si son tan amables. Siempre de una forma melodiosa, ¿verdad? Le pido, por favor, que me acompañe. Yo quisiera, hermano, que esta palabra se vuelva sanadora para usted. Pero al mismo tiempo se convierte en el testimonio de aquello con lo que Dios te va a bendecir. Y Dios nos ha dicho que nos va a bendecir con abundancia de renovación. ¿Sí lo cree, verdad? ¿Usted sí lo cree, verdad? Voy a volver a hacer esa pregunta. ¿Usted cree que Dios lo pueda bendecir a usted con abundancia de renovación? Pues sí. Incluso cuando hablamos de que yo soy el que tengo que votar, el viejo hombre. Eso no viene si Dios no produce en mi querer como al hacer por su buena voluntad. Así que no estoy seguro que hubiera tenido que poner primero si no la renovación de la mente. Para no conformarme al viejo hombre, a la manera antigua de pensar. Bueno, decía el hijo de un contador que el padre le estaba dando clase de matemáticas. Y el padre, necesitas prestar atención. Y el muchachito de ocho años le dijo a su padre, casi lo mata, ¿verdad? Pero de un infarto. Le dijo, papi, ¿para qué tú quieres que yo aprenda tanta matemática si yo voy a ser recogedor de basura? Ocho años, y él lo que estaba pensando, que él iba a comprar un camión. Pero peor que un camión, en mi país la basura se recoge en una carreta tirada de caballo. Él le estaba diciendo, papi, ¿para qué tú quieres que yo estudie? Si yo voy a ser recogedor de basura. O sea, su mente, con ocho años, estaba planificada para recoger basura. Esa era su perspectiva de trabajo y esa era su visión del futuro. Y yo sé que Dios tiene una visión del futuro que nosotros no podemos alcanzar. Pero es ilimitado lo que Dios va a hacer contigo. Y yo te lo quiero garantizar en el nombre de Jesús. Yo te quiero pendecir con esto. Es ilimitado lo que Dios va a hacer contigo. O sea, no tienes manera, no tienes manera ni de medirlo hacia arriba, ni a lo ancho, ni a lo profundo. Pero sí creo que tienes que, uno, creerle a Dios. Y lo otro que sí creo es que necesitas ser renovado. Y escúcheme bien, cuando hablemos de renovación, va a ser una repetición. No es que Dios va a venir a renovarte de una vez, sino que Dios te va a renovar. Dios te va a volver a renovar. Dios te va a volver a renovar. Dios te va a volver a renovar. Y tú vas a decir, bueno, ¿y hasta cuándo va a ser esta renovación? Hasta que llegue el día del rapto y la transfiguración. O sea, tenemos que aprender a vivir esto. Que el Señor te bendiga, cierre tus ojitos. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, al predicar tu palabra y enseñarla. Dios mío, puedo mirar dos cosas, lavamiento y renovación. Una renovación que se opera por el Espíritu Santo de Dios. Y yo te estoy rogando, Señor, que esta iglesia experimente la presencia del Espíritu Santo en su vida. No estoy hablando de una fuerza, Señor. No estoy hablando de lo que los testigos de Jehová enseñan, que el Espíritu Santo es el brazo mecánico de Dios. No estoy hablando de una persona que es Dios. Y esa es nuestra doctrina y bendecimos tu palabra en nosotros. Tú le dijiste a tus discípulos, yo me voy. Y entonces viene el otro Consolador. Y él es el que te va a enseñar. Señor, yo te estoy suplicando que seas tú quien comience a enseñarnos. Y ramasayralabai. Oh, ramasayralabai. Señor, que tú trabajes, Señor Dios, con ese proceso. Señor, que tú inviertas. Señor, que tú traigas reiteraciones. Señor, que tú traigas cosas nuevas. Coordinación. Ahora está listo. Gracias.